Saludos amantes del espacio, me presento. El día de hoy conoceremos a una persona que marcó una gran diferencia en el ámbito de los viajes espaciales. Sin embargo, antes de conocer su historia, ¿por qué no comenzamos con un poco de contexto? Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha estudiado y sobre todo soñado con alcanzar las estrellas. Algunas culturas como los mayas realizaban cálculos bastante precisos, guiándose únicamente con la posición de las estrellas en el cielo nocturno. Con el paso de los años, las técnicas de observación fueron mejorando. No podemos olvidar al gran Galileo Galilei, quien inventó el primer telescopio. De igual manera, es necesario reconocer a Johannes Kepler y Nicolás Copérnico, puesto que sus contribuciones fueron de gran importancia para describir con precisión el movimiento de los astros. No fue hasta 1969 cuando ocurrió uno de los eventos más importantes en toda la historia de la humanidad. El 20 de julio de ese mismo año, la NASA, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, consiguieron llevar al primer hombre a la luna, lo cual marcó un antes y un después en el estudio del espacio exterior. Es en este preciso momento donde entra en juego una persona bastante importante, la doctora May Jemison. Y se preguntarán, ¿quién es esta peculiar persona? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, la doctora May Jemison fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio, rompiendo diversos estereotipos y convirtiéndose en un claro ejemplo a seguir. Nacida en Alabama el 17 de octubre de 1956, May Jemison fue criada por su padre, carpintero, y su madre profesora. Desde pequeña obtuvo diversos cuadros de honor en materias como matemáticas y ciencias, lo cual indicaba un gusto muy claro por la ciencia y sus ramas. Ante este gusto muy pronunciado, sus padres decidieron apoyarla en su carrera para convertirse en científica. Debido a sus excelentes calificaciones, May logró obtener una beca en la Universidad de Stanford, en la que obtuvo un diplomado de ingeniería química y estudios afroamericanos. Sin embargo, tras declaraciones emitidas por ella, afirma que su vida universitaria no fue del todo gratificante, puesto que algunos profesores le daban un trato diferente por el simple hecho de ser una mujer afroamericana. Sin embargo, nada de esto detuvo los sueños y aspiraciones de May. Esto no sería lo último que haría, puesto que poco tiempo después, en el año de 1981, logró doctorarse en medicina por la Universidad Cornell, sumando un éxito más a su trayectoria. Completó tres años de su vida ejerciendo su profesión de médico, pero en 1987 tomó una de las decisiones más importantes en su vida. Confiada en sus conocimientos y habilidades, solicitó su ingreso para formar parte de la Agencia Espacial NASA, siendo una de las 15 seleccionadas entre los 2.000 candidatos que participaron. Fue una completa locura. Con su lugar asegurado, May tuvo un riguroso entrenamiento durante un año, en el cual realizó tareas de preparación y supervisó lanzamientos de otras misiones. Esto con la finalidad de desempeñar un excelente papel en su próxima misión espacial. En 1992 llegó el momento de su primera y única misión espacial. A bordo del transbordador Endeavor, May Jemison se convirtió oficialmente en la primera mujer afroamericana en viajar al espacio. Su misión duró del 12 al 20 de septiembre de ese mismo año. A pesar de tener poco tiempo relativamente, logró desarrollar más de 40 experimentos según la NASA, los cuales se centraron en el estudio de los efectos de la gravedad en el cuerpo humano y los mareos durante los viajes espaciales. A pesar de que la misión fue todo un éxito, May decidió abandonar la NASA un año después con intenciones de fundar su propia empresa, la cual designó con el nombre de The Jemison Group, que desarrolla tecnologías referente a satélites espaciales y energía solar. A día de hoy se ha preocupado por fomentar un pensamiento crítico y generar el interés científico en los jóvenes, centrándose especialmente en aquellos que forman parte de minorías sociales o entornos desfavorecidos. De esta manera concluye la historia de un gran personaje que sin duda alguna marcó diferencia en los viajes espaciales. Muchas gracias.